La líder natural del fraccionamiento Cihuatéutl, que se ubica al interior de la colonia obrera de la comunidad de San José Ixtapa, Lucy Torres Rodríguez, denunció que representantes de la Secretaría de Educación Guerrero, que acudieron al núcleo poblacional el pasado jueves, amedrentaron a los habitantes con enviarles a la Policía Federal si se manifestaban contra la implementación de aulas móviles en el área de uso común, que fungirán como jardín de niños. Torres Rodríguez detalló que los funcionarios de la SEC, sin previo aviso, acudieron al predio, que ahora es propiedad del Estado para ver dónde se instalarán las aulas móviles, en lo que se baja el recurso de la Federación para construir una escuela como tal sobre el terreno que por más de 10 años han utilizado los habitantes como área de uso común, donde actualmente hay una cancha de fútbol y una capilla. La mujer señaló que en el momento en que ella se percató de la presencia de los funcionarios, convocó a los colonos que están inconformes para hacerles saber que no van a permitir que les quiten el predio, a pesar de que éste legalmente le pertenece a la SEC. Ante eso, los servidores públicos los intimidaron con echarles a la Policía Federal si hacían alguna manifestación. A pregunta expresa, Lucy Torres comentó que ellos van a agotar todos los recursos posibles para evitar problemas mayores. En ese sentido, dijo que los colonos van a construir unas aulas provisionales de madera en otro predio designado como área verde para tratar de negociar con la SEC para que no les quiten el terreno, pero desconocen si lo van a aceptar. Sin embargo, se reunirán para valorar qué otras alternativas tienen. Quedamos que vamos a hacer un salón allá arriba con madera y si se quieren ellos subir, venirse a dar clases, ya ahora sí que depende de ellos. Nosotros todavía vamos a ayudar en eso. Los inconformes recientemente implementaron dos lonas nuevas de protesta en el terreno en cuestión donde se lee. Los colonos de la Ciguateotl, no queremos el jardín de niños en el área de equipamiento urbano. Gobierno, respeta la voz del pueblo que representas. Atentamente, Ciguateotl unido jamás será vencido. Y, señores del gobierno, respeten nuestra área. Es obligación del gobierno y no de nosotros buscar terrenos para sus obras. Eliud Patiño, Meganoticias.